San Antonio de Padua es una fiesta de la religión católica que se celebra el 13 de junio. En nuestro país tiene una característica muy especial, especialmente en la región geohistórica occidental que abarca los estados Lara, parte de Yaracuy, Falcón y Portuguesa. Esta fiesta también ha sido arraigada aquí en Caracas a raíz de los tamonangueros y los caraqueños que nos hemos hecho amantes de esta celebración. En Caracas el tamonangue se inicia en la década de los 80 con las familias Gil Rodríguez, quienes vivían en Las Palmas. Luego se le da continuidad a la celebración en Mari Pérez en la Casa de un Solo Pueblo. Simultáneamente se celebran los tamonangues en Fundación Bigot bajo la coordinación del maestro José Pérez Silva. En el año 2012 el maestro de la danza Omar Orozco y yo registramos 12 tamonangues en Caracas. Y a partir de eso se crea el documental Tamonangue en Caracas o de Caracas. Porque empezábamos a preguntarnos si lo que estábamos haciendo era la representación del tamonangue que se hace en el occidente del país o ya eso había asumido características propias. En Caracas existe la sociedad tamonanguera que agrupa a los amantes de esta tradición. Nosotros nos organizamos no solamente por la devoción y la tradición sino fundamentalmente para el encuentro, para ese encuentro de los que somos amantes del tamonangue y para esos larenses que viven hoy en día en la ciudad de Caracas. La celebración del tamonangue en Caracas si bien no nos da un arraigo a un territorio sino nos fortalece el sentido de pertenencia al grupo, en este caso al grupo de tamonangueros y ese espacio se convierte en un lugar de tiempo para el encuentro. Ya el tamonangue de Caracas no es la representación de un ritual que se hace en el estado Lara sino es la reconstrucción de nuestra espiritualidad aquí en Caracas.